Quedan menos de 24 horas para el tercer congreso de Industria Conectada 4.0. Ya tenemos más de 1.400 inscritos, pero si alguno o alguna de ustedes no se ha inscrito todavía, todavía está a tiempo durante el día de hoy. Les esperamos con novedades. Por primera vez tenemos un país invitado. Será Corea del Sur, un país cuya trayectoria en los últimos años en el ámbito de digitalización de Industria 4.0 ha sido muy destacada y del cual contaremos con miembros de su gobierno y con sus principales empresas. También estarán las principales empresas españolas en el ámbito de digitalización, explicando sus proyectos presentes y futuros. Y por primera vez tendremos los Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0, donde se otorgarán y se entregarán los premios a la mejor gran empresa y a la mejor pyme en el ámbito de digitalización industrial. Por tanto, les esperamos mañana y creemos que va a ser un gran éxito y un gran encuentro para las empresas, centros tecnológicos e instituciones del país. ¡Gracias! ¡Gracias!